Gracias. ¡Muy buenas noches! ¡Feliz día de la canción criolla! ¡Porque la jarana se arma, señores! ¿Y con quién? ¡Con Peña la fallecana! ¡Otrita! ¡Con Peña la canela fina! ¡Otrita! En el norte hay una gran ciudad, una gran ciudad siempre es el mar. Visita mi querido La Malleque y San Roque la hostería de piedad. En el norte hay una gran ciudad, con casona y el museo de Zipán. Visita mi querido La Malleque y San Roque la hostería de piedad. ¿Y se arma la jarana con quién? ¡Con la Peña la fallecana! ¡Y se arma la jarana con quién? ¡Con nuestra música peruana! ¡Escucha mi querido La Malleque! ¡Los peruanos te queremos de verdad! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Así, así! ¡Ajá! ¡Así, así! ¡Peña la malleque! En el día de la canción criolla Feliz día para todos Y se arma la tarana con quien? Con la peña a la playa Y se arma la tarana con quien? Con esta música peruana Escucha mi querido Lampayeque Los peruanos te queremos de verdad Y se arma la tarana con quien? Con la peña a la playa Y se arma la tarana con quien? Con esta música peruana Escucha mi querido Lampayeque Los peruanos te queremos de verdad Los norteños te queremos de verdad La playa que te queremos de verdad Que viva nuestra música peruana señores! Muy buenas noches Bienvenidos, bienvenidos a esta noche criolla Hubiéramos querido celebrarlo de otra manera Como siempre lo celebramos la peña Lampayequeana De un lugar a otro Y llevando nuestra música criolla A todo el mundo Pero bueno, nos tocó este año Celebrarlo de esta manera Y bueno, está bien Aquí estamos ofreciéndole Lo mejor de nuestro repertorio criollo Ya compraste tu cervecita Tu pizquito Ya compraron Entonces, ustedes celebran Y nosotros los acompañamos Con la mejor música peruana ¡Lito Monsalve! Buenas noches! Sí, buenas noches Buenas noches, querido público A todos los seguidores Ya se están escuchando las notas De lo que viene Así que, con mucho cariño Vamos a continuar Porque la jarana se sigue armando Con la peña Lampayequeana ¡Ajá! Usted dirá, señor director Vamos a recibir a nuestro amigo Alan Requejo Y nuestro Y nuestra Por favor, sí Segunda percusión La movilidad estaba muy 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 complicada Le damos la bienvenida a nuestro amigo Alan Requejo Por favor Percursionista de la peña Alan Vallecana ¡Feliz día, Alan! Por ahí, por favor Saluda a todo el público Que está conectado esta noche Y esas notas A cantar con alma, corazón y vida Cuando despiertan Mis ojos y veo Que sigo viviendo Contigo, Perú Emocionado Doy gracias al cielo Por darme la vida Contigo, Perú Eres muy grande Y lo seguirás siendo Pues todos estamos Contigo, Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores Contigo, Perú Somos tus hijos Somos tus hijos Y nos iremos Y así nos vayamos Contigo, Perú Unida a la costa Unida a la costa Unida a la sierra Unida a la sierra Unida a la sierra Y el sur Y el sur A triunfar, peruanos A triunfar, peruanos Que somos hermanos Que somos hermanos Que se haga victoria Nuestra gratitud ¡Cantamos fuerte! Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo, Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo, Perú Así es Que vive el Perú, señores Te amo, Perú Orgullosos de ser peruanos Tengo el orgullo de ser peruana Y soy feliz De haber nacido en esta hermosa Tierra del sol Donde el lindo mito Ica Preferido morir Luego a su raza La gran herencia De su valor Donde el lindo mito Ica Preferido morir Luego a su raza La gran herencia De su valor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Rijas montañas Hermosas sierras Rizueñas playas En mi Perú Mértiles tierras Cumbre nevada Ríos quebradas En mi Perú Y todo el mundo Con las palmas Arriba Eso es Que vive el Perú, señores Que viva nuestra música peruana Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del RIMP La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores De mi pabellón ¡Vámonos! Yo también Me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del RIMP La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores De mi pabellón ¡Qué bonito! En especial ¿Cómo habrá sido El primer día Que se celebró La música Creo yo en el año En el año 1944 ¿No amigo? ¿Te imaginas En Lima Con un gran número De representantes Lito ¿Qué es eso? ¿Quién nos ha enviado? Hay un saludo Muy especial Para nuestro amigo Jota Barandearán Lambayecano De corazón Jota Sabes que la peña Lambayecana Te quiere mucho Te respeta Y te agradece Por todo el apoyo Que siempre le das Un aplauso Para nuestro amigo Jota Por favor También creo Nosotros vamos a ser Una chiquita Cuando terminemos esto No yo no puedo Lito disculpa Amelia si está Abstemia Sí Pero yo también Quería mandar Un saludo Muy cariñoso Ahora que hemos Interpretado Esta letra De Y se llama Perú Contigo Perú Para todas aquellas Personas que están En el extranjero Y que Tienen ese Esa energía De hacer patria En otro lugar Y que estoy seguro Que nos están viendo Y para ellos Un fuerte abrazo Para las chicas Un beso enorme Y para los varones Un fuerte abrazo Por todo ese cariño Que desde lejos Nos demuestran Acá nuestra patria Muchas gracias Y ahora Sí Esos acordes Esos acordes Quieren decir Que nos van a hacer llorar ¿Y quién? La voz Incomparable Esa voz potente Que tiene Nuestro amigo Kimbo Te invito Por favor Kimbo Acá Con que así te dicen Que no valgo nada Que no puedo hacerte Nunca, nunca feliz Porque así te dicen Que no valgo nada Que no puedo hacerte Nunca, nunca feliz Deja nomás mi vida Que digan lo que quieran Que tú muy bien comprendes No es esa la verdad No ves que esa envidia Que no tiene la vida Que no tiene la gente Porque ellos no conocen Lo que es felicidad Vida de mi vida Vida de mi vida Con todo te quiero No me importa la envidia De este mundo Ojalá Vida de mi vida Con todo te quiero No me importa la envidia De este mundo Ojalá No ves que esa envidia Que no tiene la gente Porque ellos no conocen Porque ellos no conocen Lo que es felicidad Vida de mi vida Con todo te quiero No me importa la envidia De este mundo Ojalá Vida de mi vida Con todo te quiero No me importa la envidia De este mundo Ojalá Ojalá Tú sabes que yo No puedo Negro Es envidiosia Esta chica Sí, ¿no? Envidiosia Negrito ¿Qué tal si agradecemos El regalito? Pero por supuesto Rico que nos han traído Este pisco Que se llama Don Bicha Por favor Cortesía De la señora Barandiarán Ahí A ver la cámara Por favor Que lo enfoque Ah, sí Qué rico ¿A qué sabe, Nito? Ah, es un agua especial ¿A qué sabe? Agua bendita, ¿no? Gracias Sí, pero no de la iglesia Para esta dama No creo Bueno, nos sacamos el clavo De aquí A ver a qué sabe Listo Y si ustedes están En sus casas Tomando su pizquito Su chelita Escriban en los comentarios En la transmisión A ver, queremos saber Si están festejando Con nosotros Queremos saber A ver, de repente Lito ¿Qué tal? Si nos toman una captura O una fotito Que están con su ¿No? Con su traguito Festejando el día La canción criolla Con nosotros Con la Peña Lombayecana Y que lo pongan ahí En los comentarios En la transmisión En vivo En la página De la Peña Lombayecana Perfecto Maestro El día Claro Mira, ya que tenemos El pisco Aquí que vamos a A degustar Vamos a ver Qué tal sabe Pero un poquito Me invitan No sean malditos Esta canción Es inédita De la Peña Lombayecana Es en honor Al día del pisco Que se festeja Todos los meses De febrero ¿No? Entonces Esta canción Habla un poco De 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 este De este Manjar De los dioses Que le dicen Porque la verdad Que es muy rico No digan que no ¿Quién no ha tomado Pisco y un pisco Espectacular? Entonces Esta letra Habla también De nuestro Lombayec Que de las tradiciones Que hay Así que maestro Por favor El día del pisco Golpe tierra Para usted Golpe tierra Y por favor El che Por favor A ver Quiero que Alan Nuestro percursionista De la Peña Lombayecana Nos muestre su checo Alancito Muestra tu checo Por favor Ah Ahí está Comparadita Y todo Una vueltita Una vueltita No, no, no Está ahí nada Director Vamos Así que Golpe tierra Golpe tierra Lombayec Sus casonas Y yo impuesto Tú me lloro Se baila La marinera Golpe tierra Y tontero Y se toma El rico pisco En este mes De febrero Como dice Golpe tierra Golpe tierra Golpe tierra Que bom Todo Toma Tupido Y un pedido Todo Pesano Oh Oh Todo Toma Tupido Y un pedido Todo Pesano Oh 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 Me voy Vivo cerca, me voy pero volveré Me voy a milapalleke Pero regreso yo por mi tierra Me voy pero vivo cerca Me voy pero volveré Me voy a milapalleke Pero regreso yo por mi tierra Me voy a milapallege Pero regreso Yo moriré Yo creo que sí hemos cantado el día del piscolito Golpe tierra Podemos abrirlo, ¿no? Y puedes probar un poquito Sí, yo diría que sí Ante cámaras no se puede hacer ¿No? Ya sería una doble infracción Una doble infracción Muy bien, ya saben que pueden poner sus comentarios Pueden poner sus fotitos que están celebrando en sus casas De repente en familia Y nosotros, bueno, después lo vamos a ver La persona que está pendiente de la transmisión Puede ver todos los saludos y todo ¿Me permite? Sí, claro Sí, yo quiero ir también agradeciendo y dando saludos Bueno, no solo por el orden Pero sí, en primer lugar A un extinto amigo A nuestro recordado Gonzalo Rodríguez Nuestro querido Tapir Hace muy poco partió Y era uno de los asiduos Peñeros de la Peña Lambayecana Para él, hasta el cielo Un fuerte abrazo Para su esposa Sus hijos Con cariño ¿No? Sabemos que hoy día estamos acá Y mañana, la verdad, no sabemos ¿No? Pero Con ese cariño que nos caracteriza También un saludo para Nuestra amiga Nery Briones ¡Oh, Nerycita! Neryta, que estás por allí No sé si en Trujillo Estás en Lima Eres una mujer Muy dinámica Así que un fuerte abrazo también Muy cariñoso Porque son Una de las tantas personas Que se identifican con nosotros Y recíproco Las muestras de afecto Muy bien Lito Y queremos saludar también A alguien que está de cumpleaños Y es muy especial para nosotros Por supuesto Hoy es el cumpleaños De una de las integrantes De la Peña Lambayecana Cecilia Ojeda Monja Cecilia Todos tus compañeros Tus amigos, tus hermanos De la Peña Lambayecana Te enviamos un saludo Un abrazo muy grande ¡Feliz cumpleaños, amiga! ¡Feliz cumpleaños, Ceci! Te amamos Te juro que ha apagado el GPS Creo porque hasta ahora No le encuentro No contesta A Maritza solo le contesta Está NH, no a vida ¿A ti no más? Bueno Hay que conquistarla Más bien a esta morocha Creo, para que diga ¿Dónde está? Bueno, un fuerte abrazo Para ella ¿Esos acordes, maestro? ¿Puedo, puedo? ¿Una más? Claro ¿Qué le parece? Bueno, este saludo También es especial Para una amiga De Canal 7 RTP Peruana Celeste Acosta Román ¡Oh! Un aplauso Un fuerte abrazo Radio Nacional Del Perú Radio Nacional Sí Celeste Celeste nos ha apoyado tanto La queremos tanto Y nosotros No olvidamos a la gente Que en algún momento Nos dio la mano Muchísimas gracias Celeste Nos abriste las puertas De Radio Nacional En el momento Que nosotros Fuimos por primera vez A Lima Y la verdad Te agradecemos Eso nunca lo vamos a olvidar Y espero que nos la sigas abriendo Porque si no Tocamos y entramos Como sea Pero ahí armamos jarana ¿A nosotros? Sí ¿Sí? Sí ¿Nos vamos a poner románticos? A ver, a ver Y para ti que Que dices que todavía me quieres Sigo siendo tuya Sigue siendo mía ¿Cuál de todo? ¿Cuál de todo? Se coge No me pidas que te olvide Porque es imposible Porque toda mi alma está plagada de tus huellas Huellas que humedecen Estos labios secos Que se enroquecían con tus besos Huellas de tu cuerpo Ardiendo en deseo Huellas que tan solo son recuerdos Sabes que aún hasta hoy Disfruto de tus huellas Aunque me has pegado el fruto De tus primaveras Sigue siendo mío Sigo siendo tuya Porque has impregnado en mí Tus huellas Sigue siendo mío Sigo siendo tuya Porque has impregnado en mí Tus huellas Se vivirá siempre con ese recuerdo tan bonito Lo que empezó En algún momento tenía que acabar Pero aunque acabe Sigo siendo tuya Y tú sigues siendo mío Sabes que aún hasta hoy Disfruto de tus huellas Aunque me has suena Sigo siendo tuya Sigo siendo tuya Porque has impregnado en mí Tus huellas Sigo siendo tu huellas Tus huellas Tus huellas Que no naj Si no ¡Os no siempre conhora! Estoy esperando en mí ¡Que novia! ¡De tu huellas! ¡Es tranquila! No sé Sin alusiones personales Pero espérate ¿Sabes que? ¿Qué? No sé, creo que le voy a prestar un pañuelo a mi diva. No, es que es la transpiración. Le voy a prestar un pañuelo a mi diva. Gracias, Francis, sí. No sé, le he visto tan emocionada que... Olvídate. Es que la canción es la música que le oye emociona. Creo que, ¿saben qué? Las huellas han quedado por ahí, por allí. ¿Sí? ¿Qué crees? Por acá. Bueno, qué bonita, qué bonita canción. Bueno, vamos a seguir agradeciendo también. ¿Qué les parece? Sí, también para la punta directiva del Casino Civil y Militar de Lambayeque, con todos sus socios, con mi gran amigo Ismael Burga, que es el actual presidente. Un saludo muy cariñoso, muy afectuoso, porque es una institución que representa aquí a nuestra ciudad. Con más de 106 años acaba de cumplir el casino el 25 de octubre. Así que, muy felices de compartir con ellos esta velada también. Para nuestra amiga dilecta del restaurante El Cántaro, Juanita Zunini y Agustín Jordán, por favor. Un fuerte aplauso, chicos, para Juanita Zunini. ¡Señora Juanita! Un amor de gente. ¡Señora Juanita! Un don en sus manos. Incluso Agustín, gracias por todo el apoyo de la Peña Lambayequeana. Gracias, gracias en serio. Sí, para ellos también un fuerte abrazo, un beso para mi Juanita. Son unas bellas personas y siempre identificados con la Peña Lambayequeana y con nuestra música criolla, por supuesto. Caramba, también hay que hacer extensivo el saludo para el Ministerio de Cultura. La institución que a nosotros nos ha dado, pues, no solo alas, nos ha puesto, creo, un jet ahí, porque estamos muy reconocidos y muy bien apoyados con toda la gestión que ha hecho nuestro director, ¿no? Y con el Ministro de Cultura, con la señorita Paola, si mal no recuerdo el nombre. Hay una funcionaria ahí muy distinguida y muy ejecutiva en su gestión. Así que, muchísimas gracias al Ministerio de Cultura. A ver, ¿qué hacemos? Mi querido, no callé. Lito, te cedo el micrófono, por favor. Bueno, no. ¿Por qué yo? Bueno, les cuento. Esta marinera sale, pues, en un momento tan singular que la Peña necesitaba tener una identificación como parte nuestra, ¿no? Autóctona, inédita, como decimos acá, de una letra y melodía. Y, bueno, pues, había que destacar algo propio de Lambayeque. ¿Y qué nos reconoce? Pues, el Quincón, nuestro dulce tradicional, ¿no? Y por ahí, bueno, van a escuchar la letra y, lógicamente, están representadas personas muy icónicas, ¿no? O sea, que tienen mucha ascendencia acá, ¿no? Por los apellidos. Y, bueno, la Peña consideró que de esa manera teníamos ya la representación en una marinera típica de marinera de la Peña Lambayequeana. ¿Director? A ver, ¿Amelia? Hace calor. Hace calor. Hace calor. ¡Esta vez! ¡Amelia a los hombres! ¡Amelia a los hombres! Vente pa' Lambayeque, y no dejes de probar, el rico dulce del norte, caramba, es tradicional. El rico dulce del norte, caramba, es tradicional. Vente pa' Lambayeque, y no dejes de probar, el rico dulce del norte, caramba, es tradicional. Vente pa' Lambayeque, y no dejes de probar, el rico dulce del norte, caramba, es tradicional. Vente pa' Lambayeque, como el huereque, como el huereque, en el amayeque, señores. Como el huereque, en el amayeque, como el huereque, como el huereque, en el amayeque, señores. Quincón del amayeque. ¡Lito González! Lambayeque y su dulzura, patriotismo y tradición, está presente en sus paisanos, y en su dulce, el quincón. ¡Vamos Ale! ¡Ajá! Vente pa' Lambayeque, y no dejes de probar, el rico dulce del norte, caramba, es tradicional. El rico dulce del norte, caramba, es tradicional. Lo promovó Raúl condena, y porque maratea, y luego porque mis cuñas, lo hizo internacional. Vente pa' Lambayeque, y no dejes de probar, el rico dulce del norte, caramba, es tradicional. Vente pa' Lambayeque, y no dejes de probar, el rico dulce del norte, caramba, es tradicional. Vente pa' Lambayeque, como el huereque, como el huereque, en el amayeque, señores. Vente pa' Lambayeque, como el huereque, como el huereque, en el amayeque, señores. Vente pa' Lambayeque, bailarín de la peña, la un vallecana. ¡Ay, qué bonito! Listo. Me quedé mudo con el baile de Alex, por Dios. ¿Y saben qué? Nos van a disculpar, la marinera se baila en pareja, ciertamente. Pero ya saben, ¿por qué? Pero ustedes saben que acá, nuestra pareja de baile de Alex, pues está cumpliendo... Uy, un carro está que hace mucho ruido por ahí. Bueno, está cumpliendo pues sus protocolos, así que... Tenemos que entender esto, pero Alex lo hace espectacular también, ¿no? A ver... Ya, ya está, ya. Era de Francis, era de Francis. Le enviamos un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Villa Life. A nuestros amigos, gracias Francis Villanueva por el apoyo siempre. Ya saben, chicas, un saludo para nuestro amigo Francis Villanueva. ¡Villa Life! Nada más. Están nerviosas las chicas, ¿no? Muchas gracias, comandarión. Pero por supuesto. Bueno, un saludo muy especial para la familia Paiva, que sé que están viéndonos ahorita. Y en especial para mi hija tan linda, Katy, te amo. Sé que están recontra lejos, pero mi corazón está contigo siempre, mi hijita. Un saludo y un besote de acá, de tu viejo. Bien viejo, también así. Bien viejo. Bien viejo. Un saludo muy especial para mi hijo, que me tiene que estar cumpliendo a ellos sin ir y más. ¡Ay, bueno, emocionados, emocionados! No vamos a Lima, entonces, no vamos a Lima. No vamos, no vamos a Lima. Bueno, ahora, ¿me permites? Claro, pero ¿sabes qué? También le tenemos que enviar saludos a los chicos que hicieron posible ese bonito reportaje que nos hicieron. Me parece bien. Sí. Salúdalos. Para nuestra amiga... Ah, pero ellos saben que no es porque yo sea mayor, sino es que necesito lentes. Mejor sigo... Lentes están por ahí. Mejor sigo saludando. Un saludo también especial para una pareja sin igual aquí en Lambayeque. Para la señora Piedad Pareja, para Aldo. Aldo y Piedad son una pareja muy, muy querida por la peña lambayecana. Así es. Muy identificada con nuestra cultura. Ellos tienen la hostería San Roque, que es un lugar muy acogedor para un descanso, un reposo espectacular, ¿no? Típica casona antigua aquí en Lambayeque, que está muy bien conservada por la empresa privada. Qué bueno imitar ese tipo de gestos para poder recuperar nuestras casonas también aquí en Lambayeque. Bueno, un saludo especial para ellos. Y también, ¿por qué no saludar a Carlitos Helada, mi tocayo, que sé que debe estar conectado por ahí. Y estamos siempre intercambiando música, es decir, temas especiales de su autoría, de su padre, perdón. Sí, de su padre, don Carlos. Don Adolfo, perdón. Pero también nosotros con la peña ahí siempre identificados con nuestra cultura. ¿Seguimos? Ahora sí, saco al lente. Ah, gracias a mi amigo Tico Córdoba, de escala musical, por favor. También identificado con la peña. Un abrazo, Tico, Albertico. Para mi amigo Moñas también, para todo el elenco. Pepito Sarmiento, mi primo. Ya sale la familia por ahí, que después me dicen. Por favor, a nuestra amiga Milagros Núñez. Amiga mía, estuviste de cumpleaños. ¿También? Estuviste, claro, estuvo de cumpleaños, amiga. Te mandamos un beso enorme. Y a todas mis amigas de la promoción 95. Oh, perdón, dije la edad. ¡Uy, viejitas! Bueno, está bien. Que bien te conservas tú. Del colegio Nuestra Señora del Carmen. Y también la promoción de El Cerrabullón también. De nuestras amigas del Cerrabullón también. Uy, a ver, estás peor que yo, amiga. Estás peor que yo. ¿Qué cosa? Y a ver. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, tenemos a Yesenia Milagros, dice... ¿Para su pastelería? Osmi, Osmi. No sé. Dios mío. La luz no está muy bien. ¿Sabes qué le canto a Mela? Qué pena me da mirarte cuando te... ¿Pueden enviar un pastelito? Miguel Rojas Vances. Miguelito, un besote hasta Pixi, amigo. Un besote, un besote enorme para ti. Para... Pixi, Marlon Díaz. Jorjito, amigo mío de mi corazón. Te mando un besote grandote para ti, para tu esposa, para tu hija. Y ya nos estaremos reuniendo muy pronto. Vamos a seguir saludando después, ¿ya? Vamos a... Hay que escuchar esta melodía. Sí, porque... A ver. Ay, ay, ay. Me gusta, me gusta. Con sentimiento. Al estilo Chano Alfaro. Ajá. La única sensación de mi vida. La única emoción de mi alma ha sido cuando en la playa tendida dejaste mi corazón ya sin calma. Ya no vuelvas, no vuelvas a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Ya no vuelvas, no vuelvas a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. En mi memoria quedaste grabada eternamente. Por eso te busco, te amo y te llamo clamorosamente. Me es imposible dejar de quererte, alma de mi alma. Tú me perteneces porque me has robado todita la calma. Ay, ya no vuelvas, no vuelvas a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Ya no vuelvas, no vuelvas a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. ¡Ay, qué bonito! ¿A quién se lo dedicas, negrito? Con todo cariño para Juanita. Inspirable. Mi querida esposa. En mi memoria quedaste grabada eternamente. Por eso te busco, te amo y te llamo clamorosamente. Me es imposible dejar de quererte, alma de mi alma. Tú me perteneces porque me has robado todita la calma. Ya no vuelvas, no vuelvas a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Ya no vuelvas, no vuelvas a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Él es, él es y seguirá siendo. ¡Quimbo! ¡Quimbo! Chicos, qué bonito. Discúlpenos a todas las personas que están conectadas, que a veces no podemos verlos, no podemos verlos porque a veces no tenemos cerca el celular o es poquito. Por favor, un saludo también muy especial a todos los integrantes que no están con nosotros. Nosotros somos un grupo numeroso, pero obviamente por estas circunstancias no podemos reunirnos todos. Pero estamos aquí, un grupo, y yo sé que a ellos les encantaría, Lito, estar con nosotros. A todos, a todos los chicos que pertenecen a La Peña, La Vallecana, músicos, cantantes, bailarines. A mi partner, que la veo con una cara así de enojada por ahí, creo que la vi. Luciana Farfán, cantante de La Peña Lambayecana. ¡Lucianita! ¡Estupón! ¡Para Anthony, Anthony, Anthony! ¡Anthony! ¡Nuestra querida pariente! ¡Teresita! ¡Teresita, Teresita Hueso de Manzanero! ¡Teresita, ella nos apoyó desde el principio! Y este aplauso, yo quiero que vaya para ella. ¡Teresita, gracias! ¡Felicidad! ¿Dónde estás, que no te vemos? ¿Dónde lo leces? Sí, la verdad, ¿no? Pero no es porque sea mayor, ya va. Bien. Pero este saludo se va para Illimo, fíjate, hemos cantado el día del pisco. Pero para nuestros amigos, Cáceres, Tantarico. Caramba, para el Club El Chalán, para Luber. Señor Luber. Por favor, un abrazo grande para ellos, ¿sí? Ellos muy identificados también con La Peña. Así es. Muy agradecidos nosotros por su cortesía. Para Tucson, Tucumán, por favor. ¡Va! ¡Ahí está! ¡Oiga! Para los que les gusta, Santa Ofera. ¡Levantando, Santa Ofera! Chicos, es para ustedes. Gracias por esta... ¡Toma! ...por este documental. Muchísimas gracias. A Diego, Julio, Joel. Que FIFA Don Santos fuera, el más grande curandero. ¡Valeón Perú! ¡Valeón Perú! ¡Valeón Perú! Es el mejor de Chiclayo, es el rey de Lambayeque, es un cholo tucumano, pajarito huele que pie, que tierra de guarigano, queda fruto y que florece. ¡Valeón Perú! 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 Que viva Don Santos Vera El más grande curandero Valeón Perú, Valeón Perú Es el mejor de Chiclayo Es el rey de Lambayeque Es un cholo tucumano Pajarito huerequete Y en tierra de Guaringa No queda fruto y que florece así Vaya por esos montes Por esos montes del punto vera Vaya por esos montes Por esos montes del punto vera Yo he visto como el invierno Se convierte en primavera Que se cura la gente En la mesa de Santo Ver Así Dice Vamos levantando Cholita Vamos suspendiendo Si te estás cobriando Negrita Ya te irán queriendo Para curar y retrancar No hay como Santo Verá No hay como Santo Verá No hay como Santo Verá Para cantar si estás agapao No hay como Santo Verá Para limpiar si estás calao No hay como Santo Verá 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 ¡Venga la ambayecana! ¡Qué bonito! ¿Saben qué extrañamos, chicos? ¿Sabes qué extraño? Que cuando terminamos una canción esté el público frente a nosotros. Pues te aseguro que ahí están. Pero ahí están. Si no, que un aparatito muy pequeño, pero que también irradia a todo el mundo. Sí, señor. ¿Sabe lo que extraña, este, negro? ¿Sabe lo que extraña Amelia? El pisco es de que tiene... ¿Pero no sabe que ese pisco lo va a guardar Teresita? Sí, gracias, Teresita. A ver. ¿Va a bailar, Alex? Sí. Ah, ya. Ahí está. Ah, no, no. Este tema, este tema es un tema muy especial porque lo hizo una persona que la Peña de la Mallecana quiere mucho. Angelita, te enviamos un beso, un abrazo. Y gracias por esta marinera. Gracias por querer hacerla para la Peña de la Mallecana. Siempre te vamos a estar agradecidos y vamos a llevar esta marinera por todos lados. Te lo prometemos. Esto es Corazón de Chiclayana. Corazón de Chiclayana. Mujer noble y valionza, orgullosa chiclayana Nacida en el corazón de nuestro Perú Cantando esta marinera, suspira pues enamora Nacida en el corazón de nuestro Perú Corazón de chiclayana, con ceñita enamorada La marinera es tu vida, desde chica no lo olvida Corazón de chiclayana, amorosa alma norteña Con marinera enamora, al serrano que ella adora Corazón, corazón, corazón de chiclayana Al tu paso ella engalana, salamera soberana Corazón, corazón, corazón de chiclayana Marineras y caranas, con la peña la vallegana Corazón, corazón, corazón de chiclayana Pero fuerte dio la vida, otra hermosa chiclayana Corazón, corazón, corazón de chiclayana El secreto de su alma, su inspiración Maestro Angélica Castañeda, corazón de chiclayana Corazón, corazón de chiclayana Toma, marinera del norte Vamos Ale, eso Vier noble y valiosa, orgullosa chiclayana Nacida en el corazón de nuestro Perú Cantando esta marinera, suspira pues se enamora Nacida en el corazón de nuestro Perú Corazón de chiclayana, costeñita enamorada La marinera es su vida, desde chicano la olvida Corazón de chiclayana Con marinera enamora, al serrano que ella adora Corazón, corazón de chiclayana Corazón, corazón, corazón de chiclayana A su paso ella encalana, salamera y soberana Corazón, corazón, corazón de chiclayana Marinera y carana Marinera Marineranz y carana Marineranz, carana. O la peña en la panana Corazón, corazón, corazón de chiclayana Resortemos la vida, otra hermosa Chiclayana Corazón, corazón, corazón de Chiclayana El reflejo de su alma, su inspiración ¡Eso es! Y lo despedimos a él ¡A él! Gracias Alex, excelente ¡Qué bonito! Oye, inspiradísima Amelia Un abrazo de verdad especial a Angélica Una bonita composición Que resalta nuestro Chiclayo Resalta la mujer Chiclayana La mujer empoderada ¿Qué? Dada Eso ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Verdad? Es el calor, mi Alan, sí, ya lo estoy mirando este pisco ya con malos ojos Pero bueno, seguimos con los saludos Y ahora de verdad que nos toca saludar a todas las familias De cada artista Porque tan identificados están con nosotros Que nos brindan todo su apoyo Al grupo y son un gran soporte Algunos vienen desde un poquito lejos Como Alan, por ejemplo, viene desde Reque ¿No? Amelia viene desde Moscú ¡No! Yo vengo de una, dos, tres cuadras Kimbo viene desde la Estatua de la Libertad Más o menos por allí El cajonero, quien está ahorita hablando Viene desde... ¡Michigan! ¡Michigan! O sea, de Mochumí ¿Qué hace acá? No sé Pero no importa Lo tenemos asiladito aquí Un saludo para toda mi gente de Mochumí, por favor ¡Estuvo el aniversario Mochumí! ¡Claro! Un aplauso para toda nuestra gente de Mochumí 196 años ¡Erica! 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 Ya debería estar acá usted, ¿ah? ¿Dónde está? ¡Pacán! Bueno, para... Para... Para todos los que ya conocemos un poquito de lo que es la marinera Solo marcar una diferencia entre lo que es marinera norteña y marinera tradicional Así que la marinera tradicional pues es más rústica, más típica a nuestra zona Y... Hay una que se denomina la iguana No sé a quién correteaban en los arenales, por ahí era una iguana creo, pero... Alguien compuso esa letra tan bonita Así que... Nuestro director va a destacar esta... Esta marinera tradicional En la voz incomparable pues de mi amigo Kimbo ¡Ja! También, mi negro, tú también Métele, métele No te hagas el... ¡Dalo! ¡No te hagas el Lalo! ¡Oiga! Si quieres comer iguana, iguana, iguana Déjala que la corra, corra, corra Déjala que la corra, corra, corra Por el arenal Si quieres comer pa' caso, caso, caso Déjalo que lo alcanzo, canso, canso Déjalo que lo alcanzo, canso, canso Con seguridad Correremos, correremos Por todito el arenal Y después lo comeremos Como si fuera del mar Lambayique Tierra hermosa Chiclayo mucho mejor Santa Rosa Aunque chiquita La que se lleva la flor Lambayique Tierra hermosa Chiclayo mucho mejor Lambayique Aunque chiquita La que se lleva la flor Un dicho, un dicho, un dicho A ver un dicho Un dicho de acá para mi querida Amelia Dice que Amelia decía Mi marido me pegaba Con el rabo de la oveja Yo quería ser honrada Pero el rabo no me deja ¡Vamos ahí! ¡Oiga! ¡Qué bonito verso! ¡Ay! Injertaron al clavel Canciones de una sirena Y naciste tú morena Bailando la marinera Y naciste tu morena Bailando la marinera Tan preciosa la limeña Sea costeño o serrana Tres regiones de mi tierra Mi marinera es peruana Tres regiones de mi tierra Mi marinera es peruana Vente cholita, vente a danzar Que tu cholito se va a alegrar Vente cholita, vente a danzar Que tu cholito se va a alegrar Marinera alegre, marinera Marinera golpe de cajón Bailando la marinera Bailecitos de mi tierra Que alegra mi corazón Marinera alegre, marinera Marinera golpe de cajón Bailecitos de mi tierra Que alegra mi corazón Oiga Oiga Oiga, que usted me hizo un cambio bien bonito, director ¿Y cómo se llama esa marinera? La segunda Marinera peruana Marinera peruana Qué bonito Ah, picadita, así como nos gusta Bien salerosa Ah Qué bien Como todas las norteñas Hombre, que no la mires a Marisa Hay que invitarle a Arto Pisco Bueno, y ¿dónde está la diva? Sí ¿Ah? ¿Viva? Creo que ya no va a pasar por caja Ya Sí, ya Bueno, sigo saludando pues A los compositores y músicos criollos Por favor De todos los tiempos Hay que darle las gracias Porque gracias a ellos Sinceramente existe nuestra música criolla Una tradición desde los años 1900 y antes tal vez La historia está escrita Pero como yo soy chivolo, la Amelia Creo que puede hablar ¿Chivolo? ¿De dónde? Sí, del año 1944 creo, ¿no Amelia? Por supuesto Echon que sí Lito Queremos enviar un saludo muy especial Perdónanos amigo Lo que pasa es que hay tantísimos saludos Que no podemos dar A toda esa gente que está conectada Logré ver algo por ahí Nos envían fotos Que están en sus casas en familia Bailando nuestra música Y el televisor grande Viéndonos Y qué bonito Qué reconfortante que es La verdad que esto es dedicado para ustedes Queremos enviar un saludo muy especial A nuestro amigo Víctor John Top Obando Está por ahí Me escribe mi saludo No me saluda Claro que sí amigo Te enviamos un abrazo Un saludo muy especial Fuiste parte también de La Peña Hace muchos años Y te recordamos siempre Así que para ti Víctor John Top Un saludo especial Bueno Ahora sí quiero hacer una invitación especial Para un percusionista También sin igual Aquí En el norte En nuestra región Para mi amigo Eduardo Balcázar Por favor Si puede Acercarse A acompañarnos un ratito En un par de canciones Un gran percusionista Conocido en el ambiente artístico Como Como la máquina Y No sé si es la máquina de Chiclay O la máquina de Montsefú Y es el incondicional de La Peña Lamballecano Por supuesto ¿Dónde está? Donde lo requerimos Está Ahí presente ¿No? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló Pimentel? ¿No? Ya vendrá Sí Bueno seguimos hablando un poquito ¿Qué te parece si sigo saludando? Porque tengo todo un repertorio Pero grandísimo acá ¿No? A los amigos de artistas De diferentes agrupaciones Por ejemplo Musicales Y de danzas ¿No? A ver tú que tienes grandes amigos También de danza Claro Para nuestros amigos De Para Para Yo comienzo De Lundú Por ejemplo Para mis amigos de Lundú Eduardito Carrillo Un saludo muy especial para ti Para Para Oye Qué barbaridad Cómo se van a olvidar Cómo te vas a olvidar De nuestra Ofelia Delgado Ofe Verdad Qué barbaridad Con ustedes Se pasa Ofelia Bailarina de la Peña La Mujica A los Jean Puffet Ay Yulisa Jean Puffet A todos A todos Yulisa Yo me he acordado de ti Mira Él ha sido Mándale un pisco Nuestro amigo Richard Richard Orlando Talledo Talledo Así es Nuestro amigo Julio Julio Barco Julito Barco Monsefú AC Monsefú De Monsefú Claro Con razón Como no te van a acordar A nuestro Otro percursionista También de hace muchos años Nuestro gran Félix Alfaro Chano Alfaro También está andando en Talara En Talara Y queremos dar la bienvenida Y un agradecimiento especial Porque siempre está Apoyando a la Peña Lamballecana A nuestro amigo Gran amigo Y lo recibimos Con fuertes palmas Eduardo Balcázar Bien, Eduardito Bienvenido Adelante, adelante Bienvenido Bienvenido Claro ¿Qué tal si? Por favor ¡Feliz Día Eduardo Balcázar! ¡Muéstralo por favor! ¡Muéstralo por favor! ¡Muestra tu cajón! ¡Qué bonito! Y ahora muchas mujeres somos cautivas de amor Somos cautivas Lito Por eso vamos a cantarle al amor y al desamor también ¡Muéstralo por favor! Bien Denver ¡Muéstralo por favor! ¡Muéstralo! No tengo, no tengo voluntad para oponerme Me tienes cautiva y doy lo que tú quieras por quererte Si quieres, la vida total no vale nada Si quieres, la vida total no vale nada Si quieres, la vida total no vale nada Ya ves cariño, así te quiero Ya ves, no niego, que por ti muero Amor bendito, fiel y constante Seré tu amiga, tu amor, tu amor Nunca me olvides, Brenda querida Mi dulce vida, mi adoración Ay, dulce amorcito, tierno y bonito No me abandones por otro amor Nunca me olvides, Brenda querida Mi dulce vida, mi adoración Ay, dulce amorcito, tierno y bonito No me abandones por otro amor No me abandones, mi amor Porque yo no sé vivir sin ti Ya ves cariño, así te quiero Ya ves, no niego, que por ti muero Amor bendito, fiel y constante Seré tu amiga, tu amor, tu amante Nunca me olvides, Brenda querida Mi dulce vida, mi adoración Mi dulce vida, mi adoración Ay, dulce amorcito, tierno y bonito No me abandones por otro amor Nunca me olvides, Brenda querida Mi dulce vida, mi adoración Ay, dulce amorcito, tierno y bonito No me abandones por otro amor No me abandones por otro amor Por otro amor Ajá Por otro amor Por otro amor Por otro amor Por otro amor Ay, qué bonito ¡Que viva nuestra música peruana, señores! Parece que recién se caliente el ambiente, ¿ah? ¿Recién? Preciosa Lito, este, ¿me vas a invitar un poquito? No ¿Por qué? Porque eres menor de edad Ah, eso sí es verdad Lo dijo, soy la más pequeña de la peña lamballecana Sin tacos Lo dijo Lito, señores Sí, pequeña sin tacos, sí Ah El vasito de Don Bicho, por favor Enfoque, enfoque Ahí está Eso quiere decir que Lito Monsalve me va a invitar un poquito Don Bicha Don Bicho Lito ¿Qué hacemos? A ver Un tipo zamacueca Tipo Ajá, seguimos con los saludos Seguimos con los saludos Por supuesto Claro que sí A todos los que sigan apoyando de diferentes formas A los grupos musicales A los grupos Eh Que están en desarrollo del arte En nuestra región Y en nuestro país Un cálido saludo En este día tan representativo Para la música peruana Y por qué no decirlo también Melvin Discúlpame A todos los que valoran el arte también Porque hay mucha gente que No está tal vez Enviándonos saludos Tan efusivos como otros Están con un perfil bajo Pero que nos tienen mucho cariño Mucho aprecio Y están por ahí ¿No? En silencio Pero nos estiman Nos quieren Difunden nuestra música Comparten nuestra música Y eso es bueno Para que las siguientes generaciones Nos recuerden con cariño Así como Pinglo en el siglo pasado Así como Caramba mi gordo Pues este Como Oscar Viles Como Chabuca Como tanta gente Que nos está dejando Pero nos dejan también Una historia muy bonita Y nosotros queremos imitarlos Un fuerte aplauso chicos Para esos Grandes artistas Grandes músicos ¡Viva la Peña Lamballecaña! ¡Viva! ¡Viva la Peña Lamballecaña! ¡Vito! Y yo creo que los grandes Están haciendo criollismo en el cielo Están haciendo jarana ya Pero por supuesto Ese es el único rato Que se quitan la oreola Nomás para poder bailar Ah ya me parece muy bien ¡Muy bien! Y ahora Vamos a ponerle Ritmo ¡Claro! Vamos a ponerle Algo así Una musiquita como negra ¡Ah! Eso me gustó Otro maestro Otro Eso sí me gusta Eso sí me gusta Eso sí me gusta Cuando usted quiera maestro Señores Porque yo 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 nací en Lamballeca Nací en Lamballeca Esclavo yo soy ¡Vaya Patria! ¡Vaya Patria! ¡Vaya Patria! ¡Vaya Patria! ¡Huyendo me voy! ¡Vaya Patria! ¡Vaya Patria! ¡Vaya Patria! Música Nací en Lambayeque, esclavo yo soy, nací en Lambayeque, soy negro señor Nací en Lambayeque, esclavo yo soy, nací en Lambayeque, soy negro señor Se organiza la fuga y todo va a escapar, entonces yo me pregunto pa' donde me voy Se organiza la fuga y todo va a escapar, entonces yo me pregunto pa' donde me voy Vaya patera, vaya patera, vaya patera, uyendo me voy Vaya patera, vaya patera, vaya patera, uyendo me voy Señores, muchísimas gracias Nací en el camino, en el peinado de la negra, en el peinado de la negra Nosotros somos la Peña Lambayeque, mil gracias por habernos acompañado esta noche Feliz día de la canción criolla y ya saben, porque la jalana se arma ¿Y con quién? Con Peña Lambayeque Ana, un saludo para mi esposa, me olvidaba casi de ella Un beso, un beso, mi china ¿Otro? Ay, así enojadísima, enojadísima, me parece muy bien Chicos, muchísimas gracias, saludos a todos, a mis amores, a mis padres, mi hermano, mis hermanos, a todos Gracias por acompañarnos Otra vez, otra vez Porque la jalana se arma, ¿y con quién? Con Peña Lambayeque Ana Una mañunera sobrina